Curiosidades que no sabías antes de ver este vídeo. Parte 1. Muchas veces miramos al cielo y nos sorprendemos por ver su belleza y sus miles y miles de estrellas, pero ¿sabes que nuestro planeta es aún más sorprendente? Y es que hay muchos más árboles que estrellas en nuestra Vía Láctea. Así como escuchaste, se estima que existen entre 200 a 400 billones de estrellas, mientras que, según una estimación reciente, hay más de 3 trillones de árboles en la Tierra. La diferencia en número es enorme. Lastimosamente, desde que comenzó la agricultura hace 12.000 años, el número se ha reducido a la mitad. Hay animales que vivieron con los dinosaurios y aún tenemos la dicha de verlos entre nosotros. Como, por ejemplo, los tiburones, peces que han resistido el paso del tiempo haciendo lo que mejor saben hacer, cazar. Su cuerpo no ha tenido que evolucionar ni cambiar demasiado, aunque es cierto que su tamaño ha reducido considerablemente a diferencia de sus antecesores. Pero un animal que nunca hubiera imaginado que convivió con los dinosaurios son las abejas. Las abejas han poblado el mundo desde hace millones de años, ayudando a la polinización de las flores desde entonces y casi sin cambiar. ¿Ya sabías esto? ¿Te has preguntado por qué muchas marcas famosas utilizan el color rojo en sus productos o logotipo? El color es una herramienta poderosa y funciona como un método instantáneo para transmitir significados y mensajes. Nuestras mentes están programadas para responder ante el color, lo vemos antes que cualquier otra cosa. El rojo es un color intenso. Puede provocar todo tipo de emociones que van desde el amor y la pasión hasta la sangre y la guerra. Usualmente se utiliza en el diseño de marcas como una manera de llamar la atención del observador e incluso hay quienes aseguran que puede llegar a incrementar la presión sanguínea o hasta provocar hambre. Además, las marcas usan el rojo cuando quieren verse como compañías poderosas y apasionadas. Dime, ¿ya sabías esto? J1407b, el Mega Saturno, se trata de un exoplaneta que guarda grandes similitudes con Saturno siendo todavía más sorprendente. Sus anillos son 640 veces más grandes que los de Saturno. En otras palabras, tiene un diámetro de 176 millones de kilómetros, lo que equivale a la distancia entre el Sol y la Tierra. Este exoplaneta se ubica a 434 años luz de la Tierra y se encuentra en la constelación de Centauro, siendo el único exoplaneta conocido con unos anillos similares a los de Saturno. Si este planeta y Saturno cambiaran de ubicación, los anillos de este exoplaneta ocuparían todo el cielo de nuestra Tierra y serían más visibles que la Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!